Detrás Farré por allí Tete González que hoy retorna al primer equipo De Blanco Belgrano, de Azul, la Academia, el partido en marcha Con ustedes Lema, pasa la pelota por el ex hombre de Tigre Tocando allá con Abel Daño, Abel Daño jugó en Racing, ¿verdad? Claro, sí señor Largo pelotazo de Lucas, pelota que se pierde afuera Acortan, se abroquelan las líneas de Belgrano Y esto lleva a Racing a quedar metido en posición fuera de juego Como en esa última acción Empiezan a cantar, empujan ahora los hinchas piratas Pelota allá a la izquierda, ¿con quién? Con Álvarez Se arrima Farré, centro bueno para Julio César Gana de frente Cabral, preciso hasta aquí La pelota para el picante, lo perdieron y vale Está el primero y está pero ahí era gol ¡Gol! Sí, 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 de Belgrano ¡Gol! De Belgrano de Córdoba solo Lo perdieron al picante que ya fue Gol de Pereira, gana, gana Belgrano 1 a 0 De esto se nutre, se fortaleza Se fortalece el equipo de Belgrano ¿Por qué? De la segunda jugada La pelota sale Racing se adelanta Pero mirando la pelota sin mirar A los delanteros recibe Picante Pereira En soledad, muy bien Abastecido por Farré Y después un gesto técnico para orientar la pelota Y después el zurdazo inatajable Al palo más lejano Qué buen gesto técnico la definición de Picante Pereira Que por perfiles derechos Pero tiene una muy buena zurda Y después el festejo característico Reacción a Racing ¿Qué pasó en el área? Aquí está Milito arriba No hubo falta sobre Bobo Ontes No lo agarraba Beldaña Va aullar la mira Usobi No perdió Milito A luchar llega Manzanini ¿Qué es de la vida de Velázquez en Belgrano? Bueno, fue expulsado contra Olimpo de Bahía Blanca Por dar un codazo Y le dieron una fecha de suspensión Díaz Va la pelota larga Llega Acuña y vale Va el arquero lejos Pelota por arriba Viene, 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 viene Saca Saca Barrios Lo ha perdido La oportunidad desaprovechada Pelota por arriba de Olave En el empate Miguel Era de Race No quiero ser reiterativo Pero es un detalle para mencionar Marca Está uno contra uno en defensa Belgrano Cualquier desequilibrio Como este último Marcos Acuña Provoca esto Va Díaz Habilitado Bahú Viene a gola ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí De Racing ¡Gol! De Racing, de Racing De la Academia 17 minutos Primera parte De cabeza Perfecto Arriba Bahú Ahora El partido está uno a uno en Córdoba Y primero lo tuvo Marcos Acuña Y lo salvaron sobre la línea Y en la jugada siguiente Gustavo Baud Demostrando Por qué está pasando Su mejor momento En la carrera Aquí lo de Acuña ¿Cómo le gana Álvarez? Termina sacando la pelota Cristian Lema Esto provoca la continuidad de la jugada Gran lanzamiento Este para Gustavo Baud De cabeza La termina clavando arriba Imposible Para Olave Gran definición Cómo mueve el cuello Para darle potencia A ese cabezazo Un gran gesto técnico De Gustavo Baud Como un centro delantero Cabeceando y convirtiendo Un verdadero golazo Para Racing Buena pelota para el chino Aquel es el Arrayana Centro y el picante Centro y Manzaneri Saca a Lolo Rebota Aquí está Le pegó Farré ¡Eh! Saja Bien por el chino Se la quedó el arquero de Racing Ahí está Wett La pelota es de Luciano Tocando con Grimi 12 tiene Mirá De esos 12 En 5 Las asistencias Fueron de Díaz Va a buscar la pelota Minito Centro y Acuña Centro y Baud Un puño Y llega Acuña Viene gola ¡Gol! Sí, 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 sí De Racing ¡Gol! De Racing llegó 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 Acuña Y ahora Lo da vuelta a la academia Sí Está ganando 2 a 1 Y todo es producto De una supremacía Numérica Digo Que empiezan a llegar Jugadores de Racing Quedan 1 contra 1 Vean esa acción Y lo sueltan finalmente Acuña Y Álvarez queda De espaldas a la jugada Porque estaba mirando La pelota Y todo esto Termina ocasionando El segundo gol Del partido para Racing Que centro De Milito Más allá de que la toque En el camino Juan Carlos Solave Gran gesto técnico Para que con su pierna Menos hábil Levantar la pelota Y habilitar a su compañero Después Acuña Hizo el resto Para que Racing Golpee Llegó 3 veces profundo Y ya lleva 2 goles El equipo de Coca Ganaba 1 a 0 Con el gol del Picante Llegaron después Los goles de Bowe Y de Acuña Por eso es de Racing Hasta ahora el partido Centro de Manzanelli Allá vale Mal salto Pide falta Sobre Saja Vale, vale Aparece a Furche En la línea En la línea Se ha salvado La academia Era el empate Miguel Claro porque en este juego Se fortalece Se robustece El equipo de Belgrano De Córdoba Saca Saja Manzanelli Gana Muy bien Acuña Y va Allá va Bowe Se quedó amistad de camino Lave, vale, vale Bowe La quiso picar Le va a quedar Acuña Allá va Acuña Lo perdió Racing Lo que ha perdido Lo que ha desperdiciado Racing Osov Y era el tercero Y esto tiene que ver Con la confianza Que tiene Gustavo Bowe En los últimos días De su poder goleador De su contundencia Furche Va el Picante Agarrate Callaba Belgrano Le picó mal a Lolo Atención Pero ¡No! ¿A dónde pasó? Pelota para Centurión Centro 10 de Racing Porque está Milito Es de Racing Aquí está Milito Milito ¡Olauwe! ¡Olauwe lo tuvo Milito! Con ímpetu Es lo que está Poniendo en el campo De juego Belgrano Y complicando a Racing Con eso A ver si puede De contra ahora Racing Solo va Bowe Solo va Bowe Lo pasó a Lema Y vale Vale que está Bowe ¡Olauwe! ¡Olauwe! Gran partido de Bowe Incontenible Pura fortaleza Potencia Para ganar en velocidad ¿Dónde anda Centurión? Pelota de Bowe Borel Pase para él Ahí va Ricky Va a buscarlo Farré La pinza La maneja por allá Que lo bien Que la hizo Centurión Continúa Racing Para liquidarlo Aquí está Centurión Centro y viene arriba ¡Arriba! La choza Sevedura El tercero La actitud La ambición Del equipo de Belgrano Con un jugador menos De equilibrar El partido En todas las líneas La hizo muy bien Bowe Y va Cara a cara Frente a Olave Para liquidarlo Aquí está Bowe ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! De Racing ¡Gol! De Racing A pura confianza La tocó por arriba De la salida De Olave Bien Bowe Aparece el 23 Y ahora Racing Le gana Belgrano 3 a 1 Con ustedes La figura del partido Por los goles Por lo que ha jugado Que bien gana Con el cuerpo Lema termina En el suelo Y después ya tenía Clara la jugada Que iba a definir Y define Con una eficacia Con una belleza Espectacular El gol De Gustavo Bowe Que está En la semana de su vida En la mejor semana De su vida Convirtiendo goles Importantes Definiendo con una Convicción Con una fe Con una precisión Notable Ahí ya había decidido Poco pudo hacer Olave Tremendo gol De Gustavo Bowe Y termina Liquidando el partido Racing Producto De la contundencia De su delantero Como destacable En el equipo De Diego Coca Que buena pelota De Acevedo Para el cuarto Acuña Ahí va Acuña Se quedó Olave Va Acuña Acuña Olave Acuña Gol Gol Si 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 De Racing Aparece Acuña Le pegó El rebote Acuña Otra vez Y ahora Racing en Córdoba Lo golea Belgrano Le gana 4 a 1 Lo hizo Marcos Acuña Con 9 hombres Queda desnudo En el fondo Belgrano Y todo esto Lo aprovecha Marcos Acuña Que corre bien Al espacio Para obtener El balón Buena primera Tajada De Olave Después El rebote Finalmente Le termina De dar Una segunda chance Una revancha A Marcos Acuña Que la aprovecha A la perfección Lo decíamos Había tenido Un buen primer tiempo Y termina resolviendo Para marcar dos goles Y para convertirse En otra de las figuras De Racing Que ha ganado bien El partido Que en líneas generales Ha merecido el triunfo Quizás sea holgado O demasiado holgado El resultado final Pero ¿Qué le importa ahora A la gente de Racing Que festeja Una semana Que ha vuelto a posicionar Al equipo de Diego Coucha Observa su reloj Pitana Lo va a terminar El árbitro del mundial Será victoria de Racing Pasando bien Parodi Va Parodi Sigue La individual es de Parodi Buscará quedar mano a mano Con el arquero Ibáñez No Cortó Cabral Videla Cuando Pitana Dice Basta Ha ganado Racing San SR Señen 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 CC por Antarctica Films Argentina